La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, a través de la empresa pública Argisa, el Ayuntamiento de Algeciras y la entidad sin ánimo de lucro Ecovidrio, volverán a poner en marcha una campaña especial destinada a fomentar el reciclaje de envases de vidrio en las casetas de la Feria Real 2017, ofreciendo premios a los caseteros que más kilos de vidrio consigan reciclar. En este sentido, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Luis Ángel Fernández, el vicepresidente del Área de Servicios, David Gil, las delegaciones municipales de medio ambiente y feria y fiestas del Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz y Juanacid, el gerente de zona de Ecovidrio, Jesús Gutiérrez y representantes de la empresa concesionaria Hermanos Padilla, han participado en la presentación de los contenedores que se usarán durante la feria, que han sido personalizados para la campaña. El objetivo de esta acción es incentivar la participación de los propios caseteros en la separación en origen de los residuos de vidrio que se genera en la feria. Cada caseta participante dispondrá de un recipiente en el que se deberán ir depositando estos residuos. Una vez finalizada la feria, se hará recuento de la cantidad de vidrio aportado por cada caseta para determinar los ganadores. Los premios consistirán en vales canjeables por noches de hotel para las casetas que más reciclen. También se sortearán entradas de cine entre todas las casetas que demuestran reciclar todos los días. Ecovidrio y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar esperan mejorar los excelentes cifras de participación de la pasada edición de esta iniciativa, en la que más de 50 casetas se sumaron a la campaña consiguiendo aportar unos 11.900 kilos de vidrio, lo que supuso un incremento del 45% con respecto al año anterior. El presidente de la Mancomunidad de Municipios, Luis Ángel Fernández, destacó la importante labor que desarrolla Argisa y Ecovidrio en lo que respecta al fomento de la concienciación ciudadana sobre el reciclaje de residuos. Como sabéis hay una colaboración con más de 50 casetas que participan en este evento, que ellos tienen sus propios cubos y que depositan los vidrios en estos contenedores que veis tan bonitos, se hacen la recogida, que acaban en estos contenedores tan bonitos que todos los años se busca un diseño que sea atractivo para la Feria Real de Algeciras. Por su parte la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz, agradeció la implicación de los caseteros en esta iniciativa que se supera año tras año. Tenemos ese fin de superar los kilos recogidos el año pasado, como él os ha explicado la totalidad del vidrio que se recoja se vuelve a reutilizar, por lo tanto es sumamente importante que cuidemos nuestro entorno y así hacer una feria mucho más agradable para todos, la que todos podamos disfrutar pero además cuidemos del medio ambiente, tanto a casetero como a toda la ciudadanía, agradecerle su colaboración e incentivarlos a que cada año vaya creciendo este reciclaje de vidrio. Mientras la delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid animó no solo a los caseteros sino también al público en general a hacer uso de los contenedores de recogida selectiva para el depósito de los residuos de vidrio generados durante los festejos. Aparte de desearles a todos una feliz feria, concienciar y que a ver si podemos superar lo que se recogió el año pasado, hacer un llamamiento y decir que no cuesta ningún trabajo que el vidrio se eche en unos cubos especiales que tienen en las casetas, que van allí a recogerlo y por lo tanto colaboramos también en el medio ambiente y hacemos más grande nuestra feria real de Alicera. Por último, el gerente de Ecovidrio para la zona sur, Jesús Gutiérrez, apuntó que además de las ventajas medioambientales en materia de reducción de emisiones, el reciclado de vidrio también supone un ahorro en el uso de materias primas y un motor generador de empleo. Saber que ese vidrio que termina en estos contenedores se convertirá en nuevas botellas de vidrio, yo creo que es mucho mejor que si la tiramos a la basura normal y que estén miles de años en un vertedero, pues yo creo que darle una segunda vida y así ahorramos materias primas, ahorramos arena, que al final el vidrio es arena, menos emisiones de CO2, etcétera, etcétera, y además generamos más trabajo. O sea que, y nada, feliz feria para todos y muchísimas gracias a todos.